Estamos desde el sector de Quemado y estamos en lo que es el túnel de Quemado o Lanchito Choro, donde solamente podemos contemplar lo que son las hermosuras y escuchamos el ruido y el cantar de las chicharras que no puede faltar en lo que es la área de bosque. Por aquí pues escuchamos, vamos a ver si hallamos una chicharra por aquí bajita. Saludamos a todo nuestro hermoso pueblo de nuestros alrededores que nos siguen a través de nuestros contenidos que trepan. Vamos a buscar por aquí una chicharra a ver si la hallamos. En esta rama, en este cerco, vamos a conocer lo que son las famosas chicharras. A ver si las podemos llegar. Ahí están, ahí están. Miren. Ahí está la otra. A ver, miren. Ahí están las famosas chicharras. A ver si atrapamos una. Miren. Esto no se santa en la cerca cuando él... ¡Ah! Botó el agua una. Miren. Conociendo lo que son las chicharras. Te acercamos, te acercamos. Miren. Ahí está. Ahí va con las famosas chicharras. Ahí la paga. ¡Eh! Pues ven.